Primera partida del día, y ojalá me toque impostor, porque lo que ellos no saben es que... Soy hacker Muy bien, empecemos Soy el impostor Muy bien, es mi momento ¡No! Eres un monstruo, ¿por qué usar hacks? Lo arruina por completo la experiencia de juego y hace que la gente ya no quiera jugar Con lo difícil que es entrar en una partida para que los maten en el primer segundo Yo no veo nada malo Hola morado, estoy viendo las cámaras y Verde Lima está ahí parado nada más Se me hace muy sospechoso ¿Cómo hago esta tarea? No me deja ¿Morado? Lo debí haber visto venir Bueno Menos mal que tenía los hacks activados Uy, que casi se me olvida reportar mi cuerpo Chicos, el morado me mató Aquí está mi cuerpo ¿Pero qué carajos? Si los muertos no hablan Espera ¿Has reportado tu... Tu propio cuerpo? Creo que es hacker No, 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 de verdad que yo no soy Que se vaya al infierno todo aquel que use hacks Mira este nada más Una presa fácil ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué? Si esto es una partida de un impostor ¡Shh! ¡El impostor! Rojo, ayúdame No, yo quiero vivir ¡Está matando a todos! Bueno, me hace más fácil el trabajo Mmm, miren quién tenemos aquí ¿Ah? ¡Mira! ¡Among Us 2! ¿Dónde? ¡Mira este! ¡Oh! ¡Déjame en paz, por favor! ¡No! ¡No te cierres ahora! Últimas palabras Rata de alcantarilla Soy hacker No puede ser No puedo hacer esto Hay un hacker en cada partida Mejor yo me voy No puedo hacer esto No puedo hacer esto Así será A реaks No puedo hacer esto No puedo hacer esto Yo lo puedo Te cierf Descpress Eso Yo En Yo Yo